Hemos definido qué se puede y qué no se puede. Como ya no va a continuar la política anterior, la política neoliberal, hemos definido en qué áreas puede invertir la iniciativa privada. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, el plan que había era que a finales de este sexenio la Comisión Federal de Electricidad estuviese generando sólo el 25 por ciento de la energía eléctrica de consumo nacional, el 25 por ciento, porque iban a seguir… está el plan que se aprobó desde la Reforma Energética, iban a seguir cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad y dejando el mercado a particulares. Eso se detuvo.